Acá tenemos un ejemplo de peces voladores, por ejemplo aquí vemos una montaña a lo lejos y peces volando y por ejemplo esa burbuja de aire que vuela en el aire y peces que vuelan en el aire y por acá tenemos más peces que vuelan en el aire, por ejemplo ese que está ahí y el otro que está más allá Aquí viene una manada de peces voladores que vuelan y que miren como vuelan en el aire y parecen peces voladores Si ponemos mucha atención escucharemos el graznido del pez volador Esos peces voladores están diciendo, escuchemos a la traductora La traductora ha traducido leyéndoles los labios Ya que no estaban produciendo ningún sonido, después tradujo lo que podíamos escuchar De vuelta a la realidad Con las piedras flotantes y los pájaros que sacuden las alas sin volar que son una de las mayoras más maravillosas y prodigias de la naturaleza Aquí tenemos el reflejo de un árbol Es maravilloso Aquí tenemos una de las especies marinas más raras del mundo Se llama el pez que se para sobre la pared de agua En realidad es un tronco y es un truco de cámara No se deje sorprender tan fácilmente Más arriba podemos ver un cielo azul sin estrellas Porque es el día Y al fondo un atardecer hermoso, brillante, excelente Ah, estúpida soledad Me voy a dar un tiro